En México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, un día en el que celebramos a esas grandes y benditas mujeres que nos dieron la vida. Nos llevaron nueve meses en su vientre, aún y con todas las molestias que esto implicaba. Nos dieron a luz y sacrificaron muchas cosas por cuidarnos, educarnos y ayudarnos a crecer. Es el amor más puro y desinteresado que puede existir. Soy Diana Sierra y desgraciadamente este será mi primer día de las Madres sin mi Madre biológica. ¿Pero quién dice que Madre solo es la que nos engendra? Doña Gregoria, mi brujita amada, estas palabras son para usted. A pesar de que usted no me concibió y que no me conoció en mi niñez, desde que la encontré me ha llenado de cariño. Se ha convertido en mi confidente, escuchando cualquier cosa por tonta que sea de todo lo que le digo. Me comprende y jamás me juzga. Siempre saca tiempo para mí. Me ha enseñado que con perseverancia las cosas se pueden lograr. Que debo esforzarme para conseguir mis objetivos, porque la vida no es fácil. Que debo trabajar para obtener las recompensas, ya que las cosas no caen del cielo. Aún a la distancia, ha llorado conmigo, para después secar mis lágrimas. Y así, con sus ocurrencias, me ha arrancado sonrisas aún en los momentos más negros para mí. Su espíritu estuvo conmigo cuando viví el dolor más grande de mi vida, la pérdida de mi madre biológica. Y en ese momento, me dijo que ahora usted sería mi madre, y me adoptó. Y desde entonces, y aún antes, tantas cosas me ha regalado sin esperar nada a cambio. Pero más allá de cosas materiales, me ha regalado verdaderos tesoros invaluables. Su cariño y su amistad principalmente. El sentirme cobijada, querida por usted, es una de mis mayores fortalezas. El estar en su corazón, es todo un privilegio que no quisiera perder. Corresponderé a ese cariño mientras tenga vida, y aunque me falta tanto por ser la hija que merece, me esforzaré para que se sienta orgullosa de mí. Y hoy en este día, quiero hacer público mi agradecimiento. El honor que me da ser una de tantas hijas adoptivas de esta gran y maravillosa mujer. Y no solo yo, su corazón es tan enorme, que habemos muchos albergados en él. Nadie es más que otro, todos tenemos un lugar especial para ella. Porque esta mujer es amor, y lo derrocha con cada uno de nosotros. Damos lo que tenemos, y Doña Gregoria tiene amor en abundancia. Es por eso, que cada gregoriano, tenemos la gran bendición de tener esta maravillosa madre. Gracias Madrecita, gracias Doña Gregoria, desde Monterrey, México, con todo mi corazón, mil, mil gracias por todo. La amo tanto. Feliz día. No, 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 no.